¡Aplausos! Inicio del partido al servicio de Marc Quiles. No pasó, es faquilado. ¡Vamos! ¡Vamos, macho! Fue un juego de Córdoba no tiene. Primer juego del Université. ¡Suscríbete! No, 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 no. Treinta iguales, 30, 2-1. Juego Córdoba-Montiel Cuatro Juegos Iguales Primer Cep ¡Abre! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Abajo, los dos! ¡Abajo, los dos! ¡Abajo, los dos! ¡Tira! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A ver! ¡Voy! ¡Arriba, los dos! ¡Dos arriba! ¡No, no, no! ¡Cuántas marcas! ¡Atrás, derecha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atrás, Paco! ¡Atrás, Paco! ¡Atrás, Paco! ¡Atrás, derecha! ¡Bien! ¡Bien! Y primer C ¡Bien! ¡Bien! ¡Atrás, Derecha! ¡Bien! 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 Ventaja, Domínguez Quiles Iguales, Dius 2-0, Córdoba-Montiero 2-0, Córdoba-Montiero 2-0, Córdoba-Montiero 3-0, Córdoba-Montiero 30-15, 30-15 Juego Seppi